Una vez más mis fanáticos plebeños me encuentro en la ciudad de Porto Viejo, la parte que más visitan los portovejenses, el choque. Y nada, vengo a distraer la mente, pero aquí que estoy hablando con ustedes, allá me parece ver a dos chicas que creo que las conozco. Vamos a ver si me sienten. No, yo creo que es Carla Marquines y Gene Marquines. Voy a saludarles a ver qué me dicen. ¿Qué hacen por aquí? Estamos de paseo, amiga. ¿Y tú? ¿Dónde vas a tu casa? No, yo estoy saliendo a conocer porque yo no conozco, pero ustedes no me invitan, qué malo. Amigo, por ahora que nos digas, porque como tú te vas a hora de viaje sola. Sí, se va a Guayaquil de viaje, no nos dice nada. Yo voy a por los videos. ¿Qué? Yo soy su fan. Mire, pero venga, venga. ¿Vos? 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 Mucho gusto. Mucho gusto. Te saluda bella. Mucho gusto. Te saluda bella. Bella. Pero bueno, pues, me quedo señal acá a ustedes. A ver, la voy a tener un saludo. ¿Y entonces qué hace haciendo ustedes al conocerme en persona? ¿Unas palabras que me quiera decir? Muy emocionado de conocer a la persona. ¿Emocionado? Pero hable duro. Emocionado de conocer a la belleza. Ay, qué lindo, sinceramente, pero bueno, no se olviden, ya saben cómo verme y cómo encontrarlo. No les interrumpo más. Uy, les interrumpo. Después a sus mujeres les vaya a pegar. Y bueno, volviendo a mis amigos. Pero, chicas, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué hacen aquí? ¿Qué les parece si caminamos? En el que vamos a conversar. ¿Y chicas no recorra? Sí. Pero, chicas, ¿ustedes tan pequeños o qué pasó hoy? Tú te vas a poner un salón, no te vas la loma. O sea, lo que quieran a tanto. Y miran cómo se viste, tan cerca, tan pescada. No, no, bella. Tú, pero este es de rico. Nosotros andamos más casual, así con chacatillitas bajistas, más pelas. Qué bueno. Con chal. Claro, miren. Qué bueno. Pero, siempre, siempre digo, tú quisieras. No, pero lo importante es que hay que coordinar a otra ocasión, para ver si nos encontramos, porque aquí no sabemos qué hacer. Pero, ya que estamos acá, me van a ayudar a ver qué yo elijo para este 24 y 31. Sí, vamos a comprar un ropa. Vamos a comprar un ropa. Es verdad, yo también necesito unas cositas. Sí, a mí me gusta mi edad. Y les cuento, chicas, que Marathon, Marathon está con descuento. Y está buenísimo. ¿Qué es Marathon? ¿Qué es lo para Navidad? A mí me gusta esa tienda de allá. Vamos a estar. Ya, bueno, no pasan mi problema. ¿Qué quieres poner deportivos o no? No, eso tiene 10 cosas muy bonitas. Hay que emprestar. Es que yo, para eso, que no voy a pasar Navidad acá. Me voy a poner una parte fría. Entonces, necesito cosas... No, eso te vas a pasar en tu casa encerrada. Bueno, no hay que poner un secreto. Bueno, esa es Julieta a prestar. Muy buenas tardes. Muy bien. La gente muy educada a cerrarse de lo que va a hacer. Bien. Corta. Bien.